Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, hoy vengo acá a mostrarles dónde estoy a aprender cosas sobre software y hardware para enseñarles a ustedes en este nuevo canal, con mi grupo preferido. Hoy me encontré a una bella persona, mi querida compañera, ¿cómo estás? Dicen. Hola, buenos días. Ella es una compañera favorita de mí, vea, estamos acá todos juiciosos, somos los primeros en llegar. Como pueden ver. Vamos acá, vamos a entrar, ¿quieren ver nuestro centro? Se los voy a mostrar. Vamos, y se la acompáñame. Ve subiendo, ella toda juiciosa por allá entrando sola, como siempre no me espera. Bueno, vamos a entrar. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Espero que este canal les pueda servir de alguna ayuda. Buenos días. Buenos días. Acá dialogando, vamos a subir, es hasta el cuarto piso, espero que me tengan paciencia, pero acá les voy a hacer una gran charla con mi amiga. ¿Y qué esperas aprender acá? No, pues aprender todo sobre sistemas, programación, reparación, para poder enseñarles más adelante a cada uno de ustedes. Ven, muchachos, vamos a motivar a enseñarles. Ahorita espero que estén de acuerdo, porque vamos a entrar motivados al salón, vamos a motivar a nuestro querido grupo. Vamos en el tercer piso. Falta poco, muchachos. Entonces, espero que les encante ese gran proyecto que vamos a tener. Vamos a hablar muchas cosas en específico que les servirán para sus vías. Bienvenidos nuevamente. O para conectar sus computadores. Entonces, como ya sabemos, todo lo que tenga que ver con sistemas es muy importante, tan importante como es enseñar para nuestra vida y nuestro futuro. Y bueno, llegó el momento. Ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Gracias. Buenos días, mi querido grupo. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy me voy a dialogarles. Otro grupo favorito. Buenos días. Seguimos. Todos muy juiciosos, como pueden ver, en sus cosas, haciendo sus proyectos. Y acá, mi grupo favorito. Buen abro. Espero que falte alguien en especial, que le da pena hablar, pero va a cambiar eso muy pronto. ¿Cómo estás? ¿Qué proyectos tienes? Nada. Aprender mucho. Aprender mucho para enseñar a ustedes. Acá vamos a empezar nuestro primer proyecto. El segundo video. Les enseñaremos muchas cosas.